La comuna de Providencia, donde se ha desatado un incendio de vegetación, de pastizales, no es un incendio estructural. Estamos atacando el fuego con 10 carros bombas, con 3 helicópteros, con un avión. Los helicópteros afortunadamente pueden cargar agua en el capacho aquí mismo, de los estanques que tiene el parque metropolitano. Hay brigadas también de CONAF y el propio parque metropolitano no tiene brigadas especializadas en esto. Afortunadamente venimos hace algún tiempo trabajando una mesa junto con ONEMI de bomberos CONAF y la brigada del parque metropolitano justamente previendo que pudiese ocurrir. Vienen altas temperaturas y por lo tanto veníamos previendo esta situación. El fuego está bastante controlado. Bomberos informan de un trabajo de unas 2 horas más y luego un monitoreo durante toda la noche para que efectivamente no haya rebrotes. El viento y la temperatura debieran ir bajando con el transcurso de los minutos y las horas, lo que es una buena noticia. No hay peligro para la población colindante, por lo tanto no es necesario evacuar absolutamente nada. Y simplemente como siempre agradecer la labor de bomberos, de CONAF, que con tanto patrullismo, entrega y cariño nos ayudan en estas ocasiones. Incendente, sobre el origen del fuego, vimos que aparentemente había un foco importante de incendio. ¿Se sabe cómo comienza? Efectivamente, comenzó en un lugar, al parecer. Los peritos de bomberos son los encargados de llevar esa investigación. De momento lo que nos convoca es terminar con esta emergencia, terminar con este incendio, que vuelva la paz, la calma a este espacio de la ciudad. ¿El conocimiento que haya sido excepcional? No, no hay ningún conocimiento de esa naturaleza, en absoluto. Y como les digo, la labor del momento es apagar este siniestro, luego controlar que esto no vuelva a rebrotar, y las investigaciones tendrán que demorarse lo que tengan que demorar, pero no hay ningún indicio de intervención como lo que usted sugiere. Intendente, ¿hubo algún problema para las personas que estaban acá visitando el lugar del Cerro San Cristóbal? No hay evacuación de visitantes del parque metropolitano. Esto está bastante aislado de la entrada al parque zoológico y al sector del teleférico en Pío Nono, así que afortunadamente no hubo necesidad de evacuar. Intendente, ¿cuál es la situación a esta hora en la plaza de la Tierra? A esta hora se agrupa un contingente de alrededor de 1.500, 2.000 personas en el sector de Plaza Italia. No hemos tenido hasta aquí, según la información que tengo al momento, disturbios, barricadas, fogatas. Espero que eso se mantenga así durante la tarde noche. Tomó conocimiento de la denuncia de las alumnas del Liceo 7 y apoderados también, que ha denunciado una intervención de carabineros al interior, mostrando incluso fotografías de alumnas con alguna herida sufriera. Tengo una solicitud de evaluar efectivamente el desalojo con fuerza pública del Liceo 7. Esa solicitud no se ha cursado. Estoy en conversaciones con el alcalde Alessandri al respecto. Y por lo tanto, me parecería extraño que se haya producido un desalojo sin autorización de la autoridad. ¿Pero se tiene certeza de la intervención policial al interior del establecimiento? Yo no tengo certeza de la intercedente de esa supuesta intervención. Ministro, lo dejo con el dueño de casa. Ahora el ministro Cristian Monqueber nos va a hablar acerca de esta emergencia que ya está controlada, tal cual como dijo el Intendente Guevara. Solamente complementar lo que ha señalado el Intendente y reafirmar que aquí no hay todavía causas que determinen el origen del fuego. Pero sí destacar que hay un trabajo preventivo de nuestra gente de Parque Met, junto con bomberos, que ha permitido, no hoy día, sino que hace bastante tiempo, poder responder y tener una buena respuesta frente a situaciones como las que estamos viviendo. Llamar a la calma. Llamar a la calma, sobre todo a quienes viven en los barrios cercanos a este lugar, porque claramente llama la atención. El viento más bien favorece, más que baja la posibilidad de fuego, sino que favorece la posibilidad de que el incendio sea más difícil de extinguir. Pero llamar a la calma. No es necesaria la evacuación y se está haciendo un muy buen trabajo por los funcionarios de Parque Met, bomberos principalmente, CONAF y ONEMI, que coordinadamente están llevando adelante una muy buena labor. Ministro, si bien no se conoce el origen del fuego, si se hablaba de dos puntos diferentes de un poco de incendio, ¿eso se comprobó? Mire, recién son todos antecedentes preliminares, lo que nos ha dicho el comandante de bomberos. Vamos a tener información prontamente respecto de cuáles son los orígenes, las causas, pero por ahora, por ahora, hacer el esfuerzo importante de extinguir y de apagar los focos y después veremos las causas. Pero sobre todo a la calma, a la calma a las familias y a las personas que viven cerca del cerro, que está relativamente controlado, se está haciendo un buen trabajo, todavía queda para cantar victoria, eso es así, así nos han manifestado, pero se está trabajando bien y de manera coordinada. Ministro, pero ¿cuáles son las opciones que baraja bomberos en este caso de por qué se produjo este incendio? ¿Usted tuvo directo contacto con ellos hace un rato atrás? Sí, hemos conversado con ellos, les vuelvo a reiterar, las causas imposibles de determinar todavía, lamentablemente el viento es una ayuda para que el fuego vaya más rápido y por lo tanto eso afecta la labor más rápida para poder extinguir, pero causas todavía, para ser bien claros y bien honestos, no están todavía determinadas porque la emergencia hoy día es apagar y luego vamos a tener claro cuáles son las razones, el foco, las causas del incendio. Ministro, se ha señalado que había una vivienda aparentemente arriba, ¿no? ¿Usted sabe si es que había una construcción de material ligero, por ejemplo? Sí, en esta parte de la ladera del cerro habitan personas en condición de calle y por lo tanto existen personas que están habitando estos lugares, pero también es prematuro señalar que ahí estaría la causa y también señalar que no hay personas que se vean afectadas en este momento en su integridad respecto del incendio. ¿Estas casas fueron alcanzadas? ¿Están construyendo? No. ¿Cuál es el llamado que se le hace a la población en esta época? Ya comenzamos la temporada de incendio, hay fuerte ráfaga de viento, tal cual como usted lo ha dicho también, es natural que en esta época también en verano aumente. Sí, a mi lado está Martín Andrade, director del parque y debo recordarles que hace un par de meses atrás iniciamos una campaña para prevenir el uso del fuego en el cerro, partiendo por cosas tan domésticas como puede ser un simple asado, que parecían tan normales en épocas de invierno o en otros veranos, pero hoy día no se puede. Y vamos a seguir en esta campaña de prevención. Y por eso les decía al principio, el trabajo preventivo que Parque Met con bomberos ha realizado ha permitido tener claridad respecto de cómo reaccionar de manera más inmediata y más rápida. Y por eso felicitar a los funcionarios de Parque Met y evidentemente agradecer a quienes están al cuerpo de bomberos por este trabajo preventivo y hacer un llamado a quienes nos visitan permanentemente a cuidar nuestro parque metropolitano, que tantas alegrías ha dado y queremos que siga dándolas por muchos años más. Ahora el director del parque va a conversar con nosotros para contarnos también de las características de este incendio. ¿La gente indigente queda en el cerro? ¿Puede ser una de las causales del incendio? Sí, bueno, en el cerro, como bien decía el ministro, siempre hay situaciones de indigencia en el parque metropolitano Santiago y son más o menos alrededor de seis personas que están en situación de calle, que siempre la estamos monitoreando y es parte también de la labor social nosotros que hacemos con trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social para que esas personas puedan obtener y tener acceso a una vivienda o algún hospedaje para que ellos puedan vivir de forma tranquila y de forma digna. Le quisiera preguntar acerca de la topografía, ¿cómo es el cerro, un lugar de difícil acceso para ver cómo llegan los equipos de emergencia también para controlar este incendio? El cerro, si bien claro, se piensa que es un lugar de difícil acceso, tenemos varios caminos que nos permiten acceder en forma muy rápida. De hecho, hoy día el incendio, los caminos estamos controlando desde la parte de abajo y desde la parte de arriba. Aparte de eso, tenemos en el fondo brigadistas del parque metropolitano de CONAF y también dos helicópteros y dos aviones que nos están ayudando a combatir el fuego de forma eficaz. Así que, gracias a esta red de caminos que tiene el parque metropolitano y la red también hídrica que tiene, por ejemplo, los grifos que tiene el parque metropolitano, permite tener una rápida conexión en muchos puntos del parque y eso va a ser una acción efectiva. Y sobre ese tema, ¿no hubo algún riesgo, algún inconveniente para el funcionamiento del parque metropolitano durante la jornada? No hubo para nada. Hemos tenido una mesa de trabajo con CONAF, con bomberos, durante todos estos meses. Hemos tomado, de hecho, hace poco lanzamos un plan de prevención de incendios forestales. Así que, más bien, agradecer a la CONAF, agradecer a bomberos, agradecer a ONEMI por este trabajo coordinado y la rápida acción que estamos teniendo hoy día, que nos ha permitido poder ya controlar el incendio a las pocas horas de originarse. Sí, director, ¿el tipo de vegetación que se está quemando se puede observar que son pastizales y arbustos y árboles? Sí, principalmente pastizales y vegetación exótica que es la que se está quemando en este momento.